Bases del mundo moderno nos presenta las radicales diferencias que existían entre el nuevo y viejo mundo a comienzos del siglo XVI, junto con una forma especial de conocer los sucesos relativos al descubrimiento y conquista de América, en efecto, además de los elementos tecnológicos que favorecieron la rápida conquista por parte de los europeos. Encontraremos una mirada de los mecanismos financieros que posibilitaron los viajes de descubrimiento y conquista.